Hola Masters, bienvenidos a otro episodio de Los Secretos de Masters y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante pero antes quisiera agradecerles a todos ustedes por estar aquí viendo este contenido les recuerdo que ustedes se pueden suscribir en el link de abajo en donde yo estoy haciendo un mailing casi diario en donde seguimos compartiendo secretos de Masters y cosas que pueden contribuir con su desarrollo como Masters recordemos que todas esas personas que son consideradas Masters son las personas que están echando punta todos los días queriendo ver como pueden volverse una mejor versión de ellos mismos y obviamente el resultado de convertirse en una versión mejor de ellos mismos es ser mucho más valiosos ya sea para la industria, para el mercado o en tu trabajo así que no necesariamente tienes que estar emprendiendo sino que también puedes estar trabajando pero que tengas esa meta de querer ser el CEO de esa empresa o ser el jefe o el gerente, el director, etc. siempre podemos emprender haciendo las cosas distintas en el lugar en donde estemos así que el día de hoy vamos a hablar del tema de la comunicación creo que es un secreto de Masters sumamente importante y yo te pongo como ejemplo, yo hace 350 episodios pues me costaba hablar yo a veces hablaba muy rápido, me trababa, mi boca se movía de una manera como extraña y lo puedes ver, puedes ver los videos que yo empecé a crear cuando 2017, 2018 cuando estaba comenzando con todo esto, de cierta manera yo no lograba comunicar al 100% que era lo que yo quería decir porque me trababa y yo he visto ejemplos ahorita de casos de personas que yo conozco que tienen ese mismo reto y el problema es de que por más que se quieran posicionar, si no practican la comunicación es muy difícil que logren salir adelante y te voy a explicar qué fue lo que yo hice y cómo fue que funcionó y por qué el podcast se volvió tan exitoso porque al final yo no hablaba tanto durante el podcast, yo escuchaba más sin embargo vino la oportunidad de poderme yo involucrar en la radio en donde se me surgió una oportunidad y me dijeron mira todas las semanas vas a tener que venirte una vez al día a grabar y hacer entrevistas y cambió la dinámica del podcast, yo antes pues entrevistaba personas y de cierta manera yo dejaba que ellos hablan al 100%, casi un 80% o 20% pero en la radio me tocaba moderar conversaciones, me tocaba moderar entre 3, 4, 5 personas al mismo tiempo entonces obviamente me vi obligado a ir mejorando mi manera de comunicarse uno de los primeros factores claves que funcionó fue tener una pareja que no tiene ningún miedo de decirme un feedback, como mi esposa de este momento o sea mi esposa para siempre porque no es como que por este momento pero ella me decía mira fíjate que haces esto, haces aquello, decís muchas moletillas, interrumpís andas diciendo ajá, ajá, entonces un montón de cositas que me sirvieron a mí para darme cuenta para que cuando yo estuviera en una conversación pues lo tuviera en mi mente para evitar hacerlo, así que es una de las primeras funciones es mira que si en dado caso quieres empezar a comunicar realmente consigue una persona que te dé una accountability, mira hoy cuando presenté la presentación de ventas ¿qué pensaste? ¿cómo viste que yo lo hice? ¿funcionó bien? ¿se comunicó bien? ¿lo volví a llegar al punto? ¿me pasé dando vueltas como lo hacía antes? ¿o qué crees que viste y qué puedo mejorar? entonces esa persona te dice mira fíjate que sí, hiciste aquello, hiciste esto, hiciste esto entonces cuando tú vayas viendo esos patrones en donde tienes que mejorar, apuntalos esos apuntes te dicen ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo lo hace esta persona que yo sigo? digamos eso es uno de los otros secretos de másteres que es que tengas esas personas referentes a cómo tú quieres llegar a ser en ciertas áreas porque puede ser religioso, puede ser personal, puede ser de deporte, puede ser de seducción, de manipulación lo que sea, pero tengamos esas personas claves en esas áreas en donde uno quiere pues fortalecerse o ser mejor pero entonces una vez identificado eso, de cierta manera tú puedes ir viendo cómo lo está manejando y cómo comunica las cosas, entonces es el primer punto, recibir feedback, apuntarlo, ver qué áreas tienes que mejorar para mejorar, ¿qué pasa si yo no tengo esa opción de tener un podcast como vos lo tuviste Marcel? ¿qué pasa si yo no tengo la opción de trabajar en una empresa en donde me ponen a presentar? buenísimo, no te preocupes, puedes empezar muy bajo o desde abajo haciendo cosas bien básicas como escuchar mucho más que hablar y eso es una de las cosas más importantes que yo he visto y que me ha funcionado a mí en mi vida para, de cierta manera, hasta en donde he llegado verdad que me falta mucho todavía pero creo que muchas de las cosas que yo he conseguido y las cosas que mi equipo ha conseguido ha sido por esa función tan básica que es saber escuchar es llegar a un lugar, sentarte con un amigo y preguntarle, contame qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo qué te hace falta, qué puedes mejorar, etcétera, o sea, tratar de hablar lo menos posible ¿por qué? porque cuando nosotros escuchamos estamos receptivos a aprender y eso es lo que queremos nosotros nosotros como humanos, como muchos de los secretos de masters que han visto en los mailings a quienes lo han visto es nosotros tenemos que volvernos más valiosos nosotros mismos y eso es escuchando eso es aprendiendo de todas las personas, por más que esta persona esté en una industria que a mí no me interesa o yo sé que no va a tener ninguna aportación en mi emprendimiento y demás pero quiero saber cómo lo están manejando, mira cómo estás manejando las ventas cómo estás manejando el marketing, cuáles son tus retos en las redes sociales cuáles son tus retos en las plataformas, qué has hecho para mejorar o sea, hacer preguntas es importantísimo porque nos obliga a escuchar ¿sí? a que si fuera al contrario, si yo soy Diego y empiezo a platicar fíjate que yo hago esto y fíjate que yo estoy aquí y la esposa yo y saqueo de cierta manera nunca vas a dar la oportunidad para que tú aprendas entonces ese sería el segundo punto, aprender a escuchar porque si no sabemos escuchar es bien difícil que aprendamos y vamos a creer de cierta manera que nosotros estamos sobre todos porque nosotros somos los que queremos hablar nosotros queremos interrumpir, queremos contar nuestra historia al final, como dice Seneca, no te sirve de nada estar contando y viviendo en tu mundo de tu pasado tus historias porque no te sirven de nada entonces es mejor callarte, olvidarte de las historias y aprender de las personas para ver en qué cosas puedes crear, ¿verdad? entonces ese sería el segundo punto, recapitulemos el primero es pedir feedback de cómo es que lo estás haciendo realmente ser lo más objetivo posible, saber de que tienes que mejorar saber que hay un montón de cositas que tenemos que mejorar porque eso es importante, ese sería el primero y estar dispuestos a cambiar, ¿verdad? ni modo que me vas a decir un montón de cosas pero si lo sigo haciendo, de distintas maneras no me está sirviendo nada entonces, y el segundo es, recuérdense, saber escuchar es lo más importante de todo, y hablemos de la tercera parte que creo que ahorita en este mundo virtual en donde nos estamos viendo obligados a estar es en las reuniones de meets o de Zoom y demás en donde yo he visto muchísimas características negativas de muchas personas que se nota que no están en la jugada ¿verdad? y te das cuenta de personas que sí están en la jugada que no hacen esas características o esas cositas ¿cómo no prender tu webcam? yo creo que el que te conectes a una reunión en Zoom el que alguien te esté hablando y que tú tengas la cámara habla mucho de ti al contrario, alguien que te anda hablando y tiene la cámara encendida y tú estás viendo habla mucho de ti entonces, creo que parte de la comunicación ahorita en estos mundos nuevos, en este mundo de digitalización es ser lo más humanos posibles ser lo más empáticos posibles realmente ser el esfuerzo de que la persona que te está hablando o la persona que te está escuchando tenga todos los recursos necesarios para poder ser lo más humano posible ¿cómo? verte, ver tus reacciones ver cómo te mueves, ver cómo te emocionas si no entendiste o sea, existen muchas variables que influyen al momento de que tú encendes tu cámara ese sería el primero después, es el hecho de que a veces creemos que como no ha venido el jefe, digamos o la persona líder pues hay que esperar al jefe para que él tome liderazgo de toda la gente que estamos conectadas y eso me ha pasado porque yo estoy atendiendo muchas corporaciones y esperan al gerente de marketing para que llegue y que dé la pauta de bueno, comencemos no necesariamente tienes que empezar a presentar desde ese momento pero no, o sea hay que respetar el tiempo de todos entonces tú puedes adelantar con hacer preguntas mira, tú que no sos el gerente de marketing pero sos el vendedor tú sos el asistente de marketing de diseño hace preguntas conversa hace networking cómo te das más cómo te puedo encontrar en LinkedIn cuál es tu correo mira qué es lo que te gusta cuáles son las áreas más difíciles de tu área o sea, empezar a crear esa conversación no es interrumpir porque no es que tú estás contando algo sino que tú le estás preguntando y esas personas dicen ah, qué interesante este brother que se vino a conectar con nosotros le interesa un poquito lo que yo tengo que decir entonces contribuye a que esa persona se sienta bien y eso sirve porque así nosotros nos posicionamos en la mente de ellos quién quita que después al gerente de marketing se le olvide esta reunión pero el brother que le caíste bien y con el que hablaste dice mira te recuerdas aquel Marcel que hablamos ¿qué pasó? yo tengo un proyecto que podríamos beneficiarnos de su servicio ¿qué pasa si los volvemos a contactar? entonces empecemos a pensar así de una manera mucho más estratégica una manera mucho más amplia de panorama en donde ya paramos de ser solo una oveja ¿verdad? una oveja que se deja llevar por el momentum de todos los demás y convirtamos en los propios pastores de nuestra vida nos convirtamos en esos líderes que nos obliguen a tomar decisiones que muy probablemente nos van a retar incluso te recomendaría retate si en dado caso tú entras a una reunión y no hay nadie con las cámaras encendidas sos el primero en encenderla no me importa eso es lo que yo hago y la gente sabe porque cuando se conectan todos tienen la cámara encendida menos yo y estoy sonriendo y estoy diciendo muchachos ¿cómo están? que gusto saludarlos o sea siempre tienes que ser tú y tienes que tramitar lo mejor que puedas entonces retate contribuí a ese desarrollo propio y personal para que seas una mejor persona eso es el secreto de mi máster de comunicación uff existen muchísimos temas de comunicación yo les recomiendo que lean el libro de cómo hacer amigos e influir en las personas ese te habla muchísimo del tema de escuchar y hacer preguntas y realmente ser interesado en las demás personas y eso puede contribuir muchísimo a tu desarrollo como emprendedor como profesional como persona ¿verdad? que te volvas inolvidable ese posicionamiento de marca ese posicionamiento de marca que sería tu nombre en este caso así que te recomiendo que lo hagas no lo dudes aplícalo si en dado caso crees que podemos abordar más el tema de comunicación comentalo en los comentarios o escríbenlo en el mailing ¿verdad? ahí está mi contacto gracias a todos de verdad por estar aquí escuchando estos 10 minutos de Secretos de Masters y yo soy Marcel Barscout yo soy el director de Barbecue Medium empresa en donde estamos aquí también soy el host de MB Podcast en donde estamos entrevistando gente increíble que nos viene a contar sus historias además tenemos el mailing de Secretos de Masters te recomiendo que lo veas suscríbete en el link debajo nos vemos en la próxima gracias a todos